Y para vos, el Chanta E Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbré, me acostumbraste a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien Hoy me pregunto quien soy yo Pa' decirte lo que por mi tienes que hacer Mi linda mujer, tan solo para mi te pudiera tener No compartiría tu belleza por miedo a perder Es que no sé qué hacer Para probar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser Corazón, ella te hace bien Es más, te quiere a ti como a su compañero Oh, sentí un flechazo aquí dentro Oh, que no quedó en el intento Sí, en mi quedó un sentimiento Oh, mi corazón contento Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbré, me acostumbraste a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos Mujer, toma mis palabras y abrázate a ellas Porque con estas llego a ti mi bella estrella Pequeña niña tienes mi cariño y me destino En el color de tu diseño es que ando como un niño pequeño Cuando despierto y me doy cuenta que estuviste en mis sueños Cuando no estás mi corazón te extraña Porque tus ojos son reflejos y tus besos son un viaje a un lugar más lejos Tan solo ahí mirándonos sin decir nada Tan solo entablando una conversación con la mirada Trabando la noción del tiempo en almas conectadas La luna del testigo nos miraba emocionada Oh, sentí un flechazo aquí dentro Oh, que no quedó en el intento Si, en mi quedó un sentimiento Oh, y mi corazón contento Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbré, me acostumbraste a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien